Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Primero que nada quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no pude subir video Y ustedes no se imaginan la tortura que tuve Tenía un ursuelo en el ojo, no se si ustedes sepan que es eso Pero es básicamente una bola que se forma en el párpado Y no podía aplicar nada, nada de maquillaje Pero bueno, para la semana pasada quería hacerles este video Pero como no lo pude hacer, se los tengo para esta semana El día de hoy les voy a enseñar como hacer este look Que lo hice solamente con una sombra y dos labiales Así que si ustedes quieren saber como pueden hacer un maquillaje perfecto con labiales Sigan viendo el video Ok chicas, vamos a empezar con una sombra amarilla Que esta la vamos a aplicar en lo que es la cuenca del ojo Y nos va a servir como tono de transición Esta sombra es de la marca Kehel Javive en el tono yellow Vamos a aplicar muy bien en la cuenca, difuminando muy bien Luego vamos a tomar este labial que también es de la marca Kehel Javive Es en el tono morado Y lo vamos a aplicar en la parte externa del ojo Para crear un poco de profundidad Y lo voy a difuminar con una brocha sintética lengua de gato Y vamos a aplicar la cantidad que creamos que sea necesaria Vamos a ir difuminando muy bien Y esto también lo voy a ir llevando como hacia la cuenca Para crear esta profundidad bonita que ustedes ven en este momento Recuerden que dependiendo de la intensidad que ustedes quieran Así mismo tienen que ir aplicando Yo les recomiendo que vayan aplicando poquito a poco Voy a volver a la sombra amarilla para crear o para retirar Para que no se vea esa línea tan brusca Vamos a difuminarla un poquito más con la sombra amarilla De esta forma Y como ven quedó un... O se me llevó mucho del color morado que apliqué Pero eso lo vamos a arreglar ahora Voy a tomar este labial que es como un tono cereza Que también es de la marca Kehel Javive Y este lo voy a aplicar en toda la almendra de mi ojo Este labial como es muy suavecito Por eso lo quise aplicar en toda la almendra Voy a volver al tono morado Y lo que voy a hacer es aplicar con una brocha más finita Voy a aplicar más en lo que es la parte externa del ojo Para crear más profundidad en esta zona Y que los colores sean más potentes Ya que cuando apliqué el amarillo Se me llevó un poco del color que yo quería O de la intensidad Voy a volver a tomar el tono cereza Y lo voy a aplicar en medio de estos dos tonos Para que no se vea la línea tan brusca Como que no se vea la división entre los dos colores Voy a pasar a difuminar un poquito más La parte de la cuenca Para que las líneas no se vean tan bruscas Y el maquillaje se vea un poco más bonito Si ustedes quieren pueden aplicar delineador Yo en este caso lo dejé así Y con el mismo tono morado El labial morado Apliqué en las pestañas inferiores Yo simplemente apliqué pestañina Si ustedes quieren pueden aplicar Pestañas postizas, delineador Y lo que ustedes sientan que sea necesario Espero les haya gustado Ok chicas Está súper facilísimo este look Espero les haya gustado muchísimo Es todo muy fácil de hacer Y espero les haya gustado Antes que nada Quiero que se suscriban a mi canal Si les gustó Por acá abajito Hay un botón igualito a este Para que le den suscribirse Y no olviden picarle a la campanita Para que así Youtube te envía una notificación Cada que yo suba videos Y no te pierdas ninguno También no olvides comentar En la partecita abajo Seguirme en mis redes sociales Que por aquí van a estar apareciendo Y obviamente Lo que es la descripción del video Te dejo todos los links Para que no te confundas Y llegues más fácil a ellas No siendo más chicas Espero les haya gustado Y nos vemos para el próximo video Bye Bye Bye